¿Qué dice mi raza? Encuentro sinaloense Me veo por ahí de las canciones viejitas Y dice ¿Con qué me pagas chiquitita? Dice Ahí le va, compadre No se me aguante, viejo ¿Con qué me pagas el cariño que te tengo? Solo con verte, que la mi amor se ha deshecho ¿Con qué me pagas las ofensas que me has hecho? Pero en tan grata, ahí con otro pagará Que te quiero, es muy cierto y no lo niego De que te adoro, como el más rico tesoro ¿Con qué me pagas estas lágrimas que lloro? Pero en tan grata, ahí con otro pagará Y ahí chiquitita Que me pagas todo lo que te he querido, chiquitita Que te quiero, es muy cierto y no lo niego De que te adoro, como el más rico tesoro ¿Con qué me pagas esas lágrimas que lloro? Pero en tan grata, ahí con otro pagará Que te adoro, como el más rico tesoro